hola campeones espero que se encuentren súper bien y bienvenidos a un vídeo más de mini fútbol el día de hoy tenemos otro torneo fiesta de locura y en esta oportunidad tenemos nueve tarjetas para la pulga lionel messi en la final de este torneo y quédate hasta el final para ver la mejora de pereira que ya está listo para subir a su máximo nivel así que sin más demora empezamos con este torneo y bueno campeones jugaremos este partido por la semifinal nos enfrentamos a este equipo con un gran poderío en el centro del campo por favor dale like al vídeo y suscríbete al canal para más vídeos y arrancamos con este partido campeones el despeje buscando a maradona algo me dice que por el centro estará difícil de entrar y se viene yanlub buen despeje de sidan lionel se viene mohammed salah se viene la contra con pereira muy buen despeje de jalán llegamos con cristiano maradona y el cruce al segundo halo para encontrar este primer gol y vamos el despeje de jalán la tenemos con mohammed distribuimos por el centro pereira se viene campeones buena barrida de virgil van day mbappé y el cruce y termina en las manos del arquero se viene jorginho menos mal le quitábamos el balón sidan vamos con sidan el remate un poco flojo entramos con neymar el centro buscando la cabeza de maradona se acabó este primer tiempo estamos con la ventaja de solamente un gol podemos llegar con la pulga la barrida predictiva bastante entrante el arquero ahí está neymar jugando con la defensa mbappé entrando por la banda derecha podemos encontrar aquí un gol olímpico voló prácticamente el arquero para atacarla y ahí vamos nuevamente mbappé intentando quiere buscar su gol olímpico intentamos con kevin de la misma manera ahora entramos por la banda de izquierda neymar el centro y el arquero cabezazo de cristiano y maradona también buscando su gol olímpico está poniéndose bastante picante este partido estamos intentando buscar este gol olímpico y cristiano ronaldo por poco logra este gol olímpico que se paseaba por toda la línea del arco se viene Mohamed Salah en la contra buena barrida de Virgil el pase para el arquero y no puede ser campeones se le acaba de escapar al arquero y así el balón y nos hacemos un autogol increíble cuando el partido justamente se acababa y bueno campeones nos vamos a muerte subida tras este error y entramos con mbappé el cruce para cristiano ronaldo ahí encontramos este gol que nos da la victoria y bueno campeones nos encontramos en la final de este torneo fiesta vamos con todo por esas nueve tarjetas de la pulga leone messi venimos de una semifinal con un clúper al final del partido por favor dale like al vídeo y suscríbete al canal para más videos de minicultura y empezamos con este partidazo Mohamed el cruce para cristiano en el palo Maradona ahora jugando por detrás Neymar que entra con todo buscando un gol olímpico y rebota en el palo Kevin Cristiano nuevamente jugamos un poco por detrás a buscar los espacios se viene Bernardo Silva y se viene la contra se viene con todo pero ahí vamos también buscamos la contra está bastante cerrado se juntan bastante bien la defensa los jugadores y Cristiano Ronaldo para encontrar este primer gol y seguimos el despeje de Neymar buscando a Cristiano Maradona y este cruce sorprendiendo al arquero Alisson Becker y encontramos a este segundo hoy Cristiano buscando un gol olímpico Alisson está bastante atento en el arco si sube el pase jugando ahora la defensa Maradona el remate inalcanzable para encontrar el tercer gol para el equipo estamos imparables y vamos con todo se acabó este primer tiempo Neymar jugando ahora en el campeonato el cruce la adelantada para Kevin Mohamed se viene Bernardo Silva se viene Bernardo Silva buena barrida de Haaland el despeje el despeje buscando a Lionel la tenemos y sorprendemos nuevamente a Alisson Becker y tenemos el 4 a 0 y tenemos el 4 a 0 bueno barrida de Lionel Haaland entramos con Haaland bueno vamos a retroceder ya que está bastante cerrado los espacios Neymar el remate y en las manos del arquero se viene Bernardo Silva imparable buena entrada de Mohamed el remate el remate y una vez más el arquero bastante atento Zidane y se acabó el partido final campeones 4 a 0 ganamos y aseguramos estas nueve tarjetas de la pulga Messi y bueno campeones tras ganar esas nueve tarjetas de Lionel Messi vamos con la mejora de Pereira que sube a su máximo nivel con una media de 80 y con un super tiro de 89 listo para romper las redes y bueno campeones llegamos a la parte final de este episodio gracias por quedarte hasta acá por favor dale like al video y suscríbete al canal para más videos de minifútbol nos encontramos en un próximo episodio chao campeones chao campeones